Hoy he venido a decirte mi gran secreto Y tendré que buscar la mejor forma Es negra y larga la noche Para quedarme tan solo Déjame estar contigo eternamente Buscar el propio a tu lado por lo menos Me quedaré para siempre Perdóname, te lo ruego He venido de nuevo Por tu perdón Quiero estar aunque sea un instante En tu corazón Necesito perdón por favor No me dejes solo en tu balcón He venido de nuevo Por tu refugio Me conformo con verte y estar Al lado tuyo Necesito perdón por favor No me dejes solo en tu balcón He venido de nuevo He venido de nuevo He venido de nuevo Por tu refugio Por tu refugio Me conformo con tu refugio Me conformo con verte y estar Me conformo con verte y estar Al lado tuyo Necesito perdón por favor Necesito perdón por favor De nuevo De nuevo De nuevo Aquí estoy Te lo haré